EPICAS BATALLAS DE RAP DE ARGENTINA CHARLIE GARCÍA CONTRA CARLOS GARDEL YA, POR UNA CABEZA TODAS LAS LOCURAS TU DELIRIO DE GRANDEZA TIENEN NUEVE PISOS DE ALTURA SOY AL ÚNICO QUE NO LE DICEN COMO SER GARDEL VOS SOS AL QUE LE GRITAN Y NO SE SABE SI ESO NO ES QUE BAJASTE EL PANTALÓN PARA DEMOSTRAR QUE ERAS MACHO SU CONOCIASTE A SOLA Y LE DIJE PARA UN CACHO QUERES VENIR DE GIGA Y VINO EL PADRE DIJO A CLAS ASI QUE ME FUI A CONOCER A CINATRÁ TE DIRÍAN ENTRÓ PERO EN TU NUEVA YORK QUERIDO MIENTRAS YO CANTO CUERTE UN DINOSAURIO DESAPARECIDO SIGO VIVO CANTANDO POSQUE PUES QUE CUESTA BAJO SU TRABAJO ERES PAJO Y PEOR CON TRABAJO PARADE VA ESO SE LLAMA CANTAR MI VOZ ESTÁ EN UN RÉCORD PARA RECORDAR SU FALTIAS FUE LA MÚSICA SU INTERNACIÓ LA VIDA SU INTERIOR NO LLEDA SENDO UN SUICIDA YO TENGO MÁS REGISTRO COMO DOS DOCUMENTOS EL MÍO ES DÍA DEL TANGO EL TUYO ES DÍA DEL TENGO LA COSA ES SERIA POR MENOS LA NATA TE LUISO VERIO POR MEY COMO YO SE VAYA NO VA A VOLVER SEIRO MOR POR FAVOR NO TE AGUANTO MÁS NO LLORES POR MI LLORA POR NO IR A LUNA PARCA A VER COMO ME ENTREGAN EN EL GARDEL DE ORO ASI QUE TE GANÉ COMO A DROGA SIN SOL CON TOS INTENTOS DE SWE NO SOS MUY SOY GENERIS VOZ SIENDO UN FRANCESITO NO ES SOLO UN HIPOTESIS ESPINETA DICE QUE PREFIERE A TANGA LANGA QUE TIPO QUE CANTE TANGO MIENTRAS SE HACE LANGA ACA EL JEFE SOY YO PROBAZ MAFIOSO DESEAS NO TENÉ CRUCES NO VAYAMOS A HACER LÍNEAS PARALELAS YO TENÉ INFLUENCIA VOZ SOLO TENÉS FAMA CUANDO TE PONEN EN LA RADIO VOY DE LIVING A LA CAMA QUIEN GAÑA QUIEN SIGUE VOZ DECIME Y MI GATTA CALLAS DE RAF DE ARGENTINA